No sé qué me hiciste, pero no paro de pensarte Mi corazón resentido, a mí por no poder besarte Si te vuelves loca por mí, porque no lo quieres decir Almas vacías, con ganas de llenarse No me dejes stop si no llegues tarde Call me, call me, baby me pone el tiempo slowly Hace que el tiempo parecía que esa cadera me domina Call me, call me, me gusta como baila slowly Y cada vez que quiero acercarte más No la voy a pagar, girl, tú eres tímida Pero es que ya yo no resisto más Desconocida sola en mi cama Me olvidaste, pero siempre me nombraba Siempre me nombraba Discúlpame, pero pague mis pasajes Mami, tengo miedo de equivocarme Sentido, pero con efecto adictivo Siento más, pero no somos amigos Llámame, llámame Nadie sabe nuestro secreto Que lo usame, si no hay música tú báilame Báilame, déjame tocarte Solo acércate, solamente tú Llámame, llámame Nadie sabe nuestro secreto, que lo usame Si no hay música tú báilame Báilame, déjame tocarte Solo acércate, tú Tienes algo extraño en la mirada Me sentí tan mal Ahora cuando tú dices que no sientes nada No he empezado, tú quieres que él se vaya Dame un segundo y el tiempo se congela El mundo es gris, más tú eres acuarela De mí no te vayas, de mí no te vayas Vayas, vayas, papá Call me, call me Baby me pone el tiempo, es lonely Así que el tiempo parecía Y esa escadera me domina Yeah, 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 yeah Call me, call me Me gusta como baila, es lonely Y cada vez que quiero acercarte más A lo que tienes no la voy a pagar Yeah, yeah, call me Yeah, mami, yeah, yeah Yeah, it was my baby Bless my rhythm, mami El flaquito que canta, maya, ay, ay Aparela, es así, tracía We know how we need it It's our house